qué tal amigos hoy les voy a enseñar a cómo instalar un cuarto botón aquí lo pueden ver un cuarto botón en los teléfonos de la marca samsung vamos a entrar a los ajustes a los ajustes vamos a entrar después nos vamos a venir hasta abajo donde dice la sensibilidad ahí vamos a entrar después vamos a buscar aquí donde dice ajustes avanzados aquí vamos a entrar y en la parte de arriba dice botón de accesibilidad aquí entramos y después dice seleccione las acciones que usted requiera que son las que van a hacer la función del botoncito extra entonces entramos aquí y aquí usted tendrá un montón de opciones que puede utilizar puede utilizar la lupa para buscar este y lo va a mandar como un acceso directo en este caso yo este el que estoy usando es este silenciar todos los sonidos esto es como si fuera el mute del control de la tele si usted le pone selecciona ese al momento en que toque el botoncito extra todo todo del teléfono se va a silenciar incluso las llamadas todos los tonos se van a silenciar eso para qué es para cuando este está en un lugar que quiere silencio en un hospital en una iglesia no se vea esto va a ser la función de mute como el control una vez oprimiendo ese botoncito todo el teléfono se que se va a quedar en silencio y lo vuelve a oprimir y vuelve a activarse nuevamente el sonido como el como el sonido de como el control remoto les digo perdón entonces yo que lo tengo seleccionado miren aquí está si yo lo deselecciono van a ver que se va a borrar el botoncito miren lo quitó y ya se eliminó eso porque por si de repente no no les gustó entonces éste se lo quita nada más entonces yo aquí lo seleccionó nuevamente y se vuelve a poner les digo al momento de yo oprimirlo el botoncito van a ver que dice ahí está se activó silenciar todos los los sonidos así mi teléfono ya está en mute en silencio totalmente llamadas mensajes todo si yo le vuelvo a dar clic al botoncito se vuelve a activar todo el sonido y vuelve a estar el teléfono normal eso para que como les digo si están en un lugar donde quieren silencio simplemente o cuando están viendo un vídeo en youtube o en tiktok o lo que estén viendo ustedes ahí verdad de repente alguien les habla quieren silencio simplemente lo primen y el teléfono se queda en silencio totalmente pueden este revisar otras opciones aquí yo lo personal les quería enseñar cómo se pone este botoncito extra ya ustedes deciden qué es lo que quieren usar si yo quito ese y pongo esto por si lo así el botoncito va a ser me va a mandar a otro teclado este o lo quito y amplificar sonidos todo depende de lo que ustedes quieran tener allí como acceso directo o rápido yo en este caso como les digo yo uso este de silenciar todos los sonidos porque al momento que yo le doy un clic aquí el teléfono se queda mudo totalmente así es que yo les comparto esto espero que les sirva les guste o lo pongan en práctica y nos vemos en la próxima